qué pasó con ella pasa yo cumplía ella hay un muchacho que tiene un mal me llaman por más formado y resulta que me llama la policía está bien yo lo con chile a él fue le llevan lo que es una maquinita que tenía de jugar le digo no contigo no contigo no es problema ellos entran y te llevan a ti es como decir si era por la música ya lo que tiene que decir porque nadie adivinó la cabeza ahora sí digo esto que si como ella dijo que ella es la que sabe de todo si le pasa algo a una de mi familia yo la reporte la reportabilizó a ella o sea algo pasa porque ella rebeca cualquier cosa que le pasa a mi familia ella es la culpa porque tú supuestamente que dice que ella dice un vídeo que tú le entraste a pedrar a la cara mentira que te enseñe el vídeo y que te enseñen si yo mencioné su nombre ahora que te lo enseñes como ya dice porque como ya está diciendo que vídeo legalmente no tiene que enseñar el nombre tiene que enseñar